Además se agendaron los días 8, 18, 19, 20 y 21 para continuar las audiencias. Por la cantidad de pruebas que hay en el proceso, 61 testigos, necesitamos 10 o 15 audiencias. Vamos por la audiencia número 10 hoy y agendaron 7 y 8. Nosotros tenemos la esperanza ya del 21 de diciembre terminar este proceso. Durante el juicio fue interrogado el mayor de la policía, Isaías Tamares, quien analizó los teléfonos de los detenidos durante los días que ocurrió el hecho. Sin embargo, el abogado de Arsenio Quevedo, Ángel Moneró, indicó que las pruebas son inconstitucionales y reitera que su defendido no está involucrado en la supuesta banda de sicarios que le dio muerte a los transportistas Mateo Nieves de Jesús, Orbenis Guerrero y Ángel Javier. El desarrollo del juicio sigue confirmando que Arsenio Quevedo está preso por la sola circunstancia de ser presidente de una trafín. En 28 años que tengo como abogado penalista activo, nunca había visto un proceso con tantas violaciones procesales y constitucionales. Mientras que el abogado de las víctimas entiende que 30 años es justo para los involucrados en el caso. Si hoy no pudiéramos conocer una prueba más, ya la sociedad tendría lo que es el fin ulterior del derecho, que es la consecución de la justicia en este caso. Los testigos que nos faltan son testigos que vienen ya más de carácter instrumental para incorporar pruebas científicas al juicio oral. Se recuerda que el expediente de este caso cuenta con más de 60 testigos y algunas 200 pruebas documentales, testimoniales y de audios. Yadna Valentín, Informativos Teleantillas.